Bienvenidos a su corte informativo de Chiapas a diario en su versión AM. Mi nombre es Leán Flores y vamos con las noticias más importantes en el transcurso de la mañana. Mesa Chiapas para el diálogo habla de voluntad Manuel Velasco Coello. Garantizar los derechos conquistados por el magisterio chiapaneco, afirma León Campuzano. El anuncio de la mesa de Chiapas para dialogar y llegar a un acuerdo de la solución al problema magisterial habla de la voluntad y el compromiso del gobernador que garantiza los derechos conquistados del magisterio chiapaneco, mismas que había refrendado desde el inicio de su administración, aseguró Julio César León Campuzano. Confirma Osorio Chong el indulto al profesor Alberto Patishtán. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong confirmó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, otorgó el indulto al profesor chepaneco Alberto Patishtán Gómez, quien pasó 13 años en prisión. Un mensaje de Osorio Chong explicó que luego de las reformas al Código Penal Federal, que hoy entraron en vigor de un análisis jurídico del caso, se determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos del profesor Tzotzil y se determinó aplicar el beneficio del indulto. La Secretaría de Salud publicó este viernes un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Ley General de Salud en materia de prestación de servicios y atención médica. El decreto entrará en vigor este sábado adicional al capítulo de disposiciones para el prestamiento de servicios de cuidados paliativos, que tiene como objetivo establecer los procedimientos generales para la atención adecuada a las personas de cualquier edad que cursan una enfermedad o un estado terminal. En información deportiva, revelan que Mauriño quería a Alexis Sánchez en el Madrid. El gran momento que atraviesa hoy Alexis Sánchez en el Barcelona, se acerca mucho a la etapa de gloria que vivió en el Udinese y que lo llevó al club catalán. Entre los que intentaron ficharlo en aquel entonces estuvo el Real Madrid. Según revela el portal mundodeportivo.es, el técnico merengue José Mauriño llamó al chileno para aterrizar en el Santiago Bernabéu. Estas fueron las notas más importantes de la mañana, nos encontramos en una hora más o antes si algo importante sucede. Buenos días.